Las directivas del Politécnico Jaime Zazacadavid reiteraron el llamado a los estudiantes a volver a clases, pero para corroborar, si los alumnos acataron la invitación, hacemos contacto con Jair Orozco. Jair, muy buenas tardes. ¿Hay o no hay clases en el Poli? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes. Pese a que esta mañana el rector del Politécnico Jaime Zazacadavid, hablamos de John Fernando Escobar, en diálogo con Noticias Telemedellín, afirmaba que en el Poli había clases a partir de esta semana. Lo cierto es que no, nos hemos encontrado con este ambiente. Una tensa calma, hay salones, vacíos, pasillos, vacíos, zonas comunes como cafeterías también vacías, pero lo más preocupante es esto, los salones que por ejemplo están abiertos, que están a disposición, están bloqueados, están bloqueados por pupitrazos que han sido realizados por parte de la Asamblea Estudiantil. Ellos han afirmado que sí, es obra de ellos este tipo de hechos. Hablamos sobre esta situación con el rector de la institución. Insiste el rector que esto se debe en parte a que los estudiantes no se presentan, pese a los correos y a los llamados a que vengan a clases, a un temor, a un temor en general, porque algunos de ellos insisten en que han sido, por ejemplo, amenazados por parte de la Asamblea Estudiantil. Sobre este tema también hablamos con los representantes de esta agremiación de estudiantes del Poli. Negaron todo hecho, incluso, de que el rector diga que hayan amenazado al personal que se dedica al servicio general de esta institución universitaria. Es totalmente falso. Es más, cuando nosotros venimos a hacer el pupitrazo, la gente del ASEO, antes ellos mismos dicen que para qué los ponen a hacer eso, si saben que los estudiantes van a llegar a sacar las sillas. Y como nosotros hemos dicho, ellos sacan las sillas, ellos entran las sillas y nosotros volvemos y se las sacamos. Porque nosotros en este momento hacemos respetar el CESA de actividad, porque no vemos respuesta por parte de la gobernación y vemos un desprecio total. Nosotros hacemos un llamado a que hagamos una resistencia pacífica para que defendamos el derecho a la educación, porque el paro eterno condena al Politécnico a la quiebra y a la desaparición. Y aunque el rector también afirmó que hasta en el suelo daría clases si es necesario a los que sí quieren recibir las clases, el problema es ese, que los salones que no están bloqueados por las sillas están cerrados totalmente, no hay acceso a ellos. Y la asamblea estudiantil ha dicho, y ha sido muy claro con esto, es que no van a parar este CESA de actividades hasta que no haya una pronta solución o sean escuchados por parte de la gobernación. Hay otro problema que tiene el poli y es el sanitario. Por este CESA de actividades, por la restricción de zonas comunes, volvieron a aparecer entonces las ratas, los zancudos y las palomas. Y nos enfrentamos a otro cierre sanitario por una cuestión de presión y de desorden y de amenaza que se está dando. Y no estamos con los hechos violentos ni nada de eso, pero unas movilizaciones pacíficas y amplias donde sí podamos demostrar nuestro inconformismo y que la gobernación muestra un desprecio total hacia el Politécnico. El dato de cierre tiene que ver con lo económico. Después de esos 28 o 29 días de paro, ya son 4 mil 800 millones de pesos los que acumula el poli de pérdida por ese CESA de actividades. De momento, eso es toda la información. Soy Jair Orozco para Noticias Lmedellín. 20 años con vos. Gracias.